¡Suscríbete al canal! ¡Nada! Esta vez no hay oro. Vamos a ver si hay un poquito de suerte. ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Una pepita de oro! ¡Y es toda mía! ¡Hola! ¡Le traigo otra pepita de oro! A ver... Te doy 20 dólares. Es igual que el anterior. En fin, es un robo, pero es mejor que nada. ¡Oiga! ¡Oiga! Usted dirá. Verá, como veo que se le dan tan bien las cartas... ¿Sí? Me estaba preguntando si no sería usted capaz de sacarme una escalera de color. Bueno, tengo una dentro del carro mato, pero tiene que ser marrón. Me refería a una escalera de color de póker. ¡Ah, claro! De esas también tengo. ¡Fíjese, fíjese! ¿Qué palo prefiere? ¿Picas, corazones, diamantes? ¿Comodín? Diamantes. En estos momentos me vendría bien uno. Pues preste atención, amigo. ¡Mire, mire! ¡Tachán! ¿Cómo que tachán? Yo no he visto nada. Claro, por eso es magia. ¡Mire en su bolsillo, mire! ¿Cómo he hecho eso? Secreto de profesional. Pues me ha gustado mucho el juego. Gracias. A todos les sorprende, como aquella vez en la que... Vale, vale. Me voy antes de que me suelte un rollo. ¡Qué bueno el tío! ¿Cómo lo habrá hecho? Hola. ¿Juega usted al póker? Sí, señor. Soy el taur del pueblo. Eh... ¿He dicho taur? Sí. Caramba. ¿Jugamos una partida? Claro, claro. Veinte dólares de apuesta, reparto y... Bueno, que Dios reparta suerte. Ahora le doy el cambiazo y se va a enterar este. Bueno, yo tengo póker de ases. ¿Qué tiene usted? Pues mire, una escalera de color. ¿Qué? Sí, sí, sí. De color rojo, para ser exactos. Pero no es posible. Es trampa. ¡Quiere hacerle trampa a un tramposo! No sé. A mí me parece muy claro. Pero si tiene alguna duda, llamamos al sheriff y que él decida. No, no, no. No hay problema. ¿De acuerdo? ¿Ha ganado usted? Está clarísimo. Pues me llevo este dinerito de aquí. Ale, hasta luego. Sí, tengo un paquete de dinamita ya preparado para explotar. Es tan moderno que no necesita fuego. Funciona con la voz. Usted grita, ¡Bum! Y ya está. Muy bien, aquí tiene. Debe estar sacando dinero. Parecen ocupados. Mejor no molestar. Parecen ocupados. ¡Que nadie se mueva! ¡Esto es un atraco! ¡Eso! Al que se mueva le hacemos un agujero nuevo Tranquilo, ya estamos acostumbrados, el dinero está en la caja fuerte Está bien, abra la puerta, pero le advierto que no se mueva, que soy un tipo muy agresivo Esto debería bastar Y esto me lo llevo ¿Cómo? ¿Me das todo ese dinero? ¿A cambio de mi mina? ¿Tú sabes lo que vale? Veo que no Ok, para ti y para siempre Yo me voy al banco a ingresar esto ahora mismo ¡Soy yo! Es el hacha de guerra perdida de los indios Habla como clemente ¡Jefe! ¡Tenga el hacha! ¡La he desenterrado! ¡Ahora ya puede declarar la guerra! ¿Me das ahora el tótem? Como tú querés, tomar tótem Muchas gracias, jefe He atracado un banco, he robado, he ayudado a declarar la guerra... Menos mal que todo forma parte de la ficción ¡Soy yo! ¡Oh, qué aliento! Este tío ha bebido más que el jefe el día que el súper se dejó abierto el mueble bar de su despacho ¡Hola, buenas! ¿Qué tipo de armas venden aquí? Sí, tengo un paquete de dinamita ya preparado para... Ya veo Tengo un re... También tengo un Winchester, ¿cómo? Y una maravilla de Walker Pepe... Pues vaya... Vaya, pues me la agitan de... ¡Oh, vaya pedal tiene usted encima! Tengo un re... Pues hasta luego Pues adiós... Aquí tiene El tótem que nos pidió ¿Cómo? ¿Pero que lo han conseguido? Pues claro ¿Por quién nos ha tomado? Somos agentes de la tía Canela fina, oiga Bueno, aquí tiene Ha sido un placer hacer negocio con ustedes Nos ha molado En fin, creo que es hora de buscar al jefe y darle al cacharro este Buen trabajo, Mortadelo Pulse el botón rojo y volvamos a casa En fin Agarre ese jefe ¡Que nos vamos! No tenía ningún motivo para quejarme en aquella espléndida tarde El sol lucía como nunca y atrás habían quedado los oscuros días de lluvia Era el día perfecto para sentarse en mi cómodo sillón de catorce pavos que ya había acabado de pagar Y beberse media botella de bourbon sin tener ninguna preocupación Al menos, claro está, que aparecieran como por arte de magia un par de tipejos calvos en el despacho de mi secreta Bien, señor super, aquí estamos de vuelta, no vea que... ¿Cómo? Esto no es el despacho del super ¿Ah, no? Pues a mí me lo recuerda, jefe No, no, Mortadelo, fíjese bien, este ambiente, estos colores Sin embargo, mi secretaria ni se sobresaltó Hacía cinco años que estaba a mi servicio y había visto cosas tan sórdidas, oscuras y extrañas Que cualquier escritor de novelas baratas hubiera matado por plasmarlas en el papel Y esa voz en off, no cabe duda Estamos en el cine negro y no en el despacho del super ¡El cine negro! Tendremos que andarnos con cuidado, Mortadelo En este tipo de películas abundan gángsters cuya única preocupación es hacerle a la gente un bloque de cemento en los pies y tirarlo al río Un submundo plagado de carteristas, delincuentes, traidores, chivatos y gente de malvivir No sé a qué clase de cine negro se refiere usted Yo lo único que veo es a una jamona sentada tras una mesa ¡Guau! A ver si en vez del cine negro hemos caído en otro tipo de cine, jefe ¡Un cine con muchas X! ¿Qué demonios ocurre ahora? Verá, señor Super, de tanto saltar en el espacio celuloidítico temporal Los diodos subalternos del dosificador de iones del Telefruski no han resistido más Y han sobrecalentado el aparato, haciendo que la fusión nuclear del mismo rompa en mil pedazos el diamante ¡Eso es una tragedia! Pensaba regalarle el diamante a mi mujer cuando acabara todo esto, ¿ahora qué le digo? Eh, no sé, fastidiese Lo único importante ahora es confiar en que esos dos pazguatos encuentren un diamante sea como sea Solo de eso depende el futuro de la humanidad Pues estamos listos Diga usted que sí ¿Y bien? Nada, jefe, el diamante se ha roto en mil pedazos y por supuesto el Telefruski no funciona Mucho me temo que nos hemos quedado atrapados aquí ¡Oh! Cuando atrape a ese chiflado le colgaré del píloro sobre un foso lleno de cocodrilos Y ya verá cómo se le quitarán las ganas de inventar más aparatos Demasiado tarde, jefe Sin diamante no hay salida Si al menos tuviéramos uno... ¡Ay, qué pena no tener diamante! No sé si aquí habrá alguno ¿Averiguaremos el modo de conseguirlo? Vale, vale Creo que ya ha dejado bien claro el puzzle Ahora manos a la obra Eficiente, trabajadora, guapísima Con un cuerpo de vértigo Muchas preguntas rondaban por mi cabeza en cuanto a ella Pero la principal era ¿Qué diablos hacíamos en despachos separados? ¿Qué lugar es este? Usted debería saberlo, ¿no? O suele aparecer de repente así en los sitios sin tener ni idea de a dónde va Siento mucho Hace tiempo que los teletransportadores del Enterprise no funcionan como es debido Scotty, ¿me escucha? ¡Adelante, Scotty! ¿Cómo dice? Perdón, era un chiste demasiado freak como para que lo hubiera pillado Pero vamos, me encuentro en... Spadez, detective privado Nuestro lema es Si busca a alguien, nosotros lo encontraremos Ah, una agencia de contactos, ¿eh? No, agencia de detectives Ya se lo he dicho Los casos principales son la búsqueda de personas desaparecidas Ya sabe Entra una morena con sombrero de ala Cruza las piernas Y nos encarga que busquemos a su marido Que no tiene la más remota idea de dónde se encuentra Y al final resulta que ni es su marido Y el caso da un giro de 180 grados Vamos, lo típico Pero también nos encargamos de robos, adulterios, chantajes, estafas, asesinato ¿Y nunca les ha pillado la policía? Deben tener una buena tapadera ¿La policía? ¿A nosotros? ¿Por qué? Bueno, si roban, chantajean, estafan y asesinan Suerte tienen de salir impunes Oiga, no Me refiero a que solemos investigar esos casos ¡Ah! Menos mal Ya me los había puesto de corbata ¿No tendrá algún diamante por ahí? ¿Cree que esto es una joyería? En cierto modo, usted es una joya, ¿sabe? Ahora que lo pienso ¿Se acuerda del caso del traficante del Cairo? ¡Ah! ¡El traficante del Cairo! ¿Quién no se acuerda del traficante del Cairo? Pues no, ni idea Bueno, no debería estar diciendo esto Se supone que es secreto profesional Mire, Sam le podrá dar detalles si quiere Si quiere, él, vamos, no usted ¿En qué estaría yo pensando? He estado a punto de revelarle detalles de uno de nuestros casos ¿Tan importante es? Es más, ¿qué tiene que ver? Usted preguntaba por un diamante, ¿no? ¡Claro! Es de vital importancia para nosotros Pues el caso del traficante tiene relación con eso ¡Otra vez! Ya me está tirando de la lengua ¿Quiere hacer el favor de no presionarme? Muy guapa Pero como un cencerro, vamos ¿Detective Spadez? ¡Oh, sí! El detective Spadez El más grande de los detectives de todo el país Incluso más que Philip Marlowe, William Roberts y Margarita Landy Es un orgullo para mí trabajar para él Vaya, debe usted cobrar mucho para hacer tanto la pelota No se trata de eso De hecho, cobro una miseria Pero el dinero es lo de menos Sam me trata estupendamente Es una maravilla de hombre Refinado, modesto, romántico Y encima es guapísimo Madurito, vale Pero guapísimo Le noto un poco enamorada ¿Un poco solo? Estoy enamoradísima Aunque nunca me he decidido a declararle mi amor Demasiada competencia, ya sabe Mucha lagarta y fen fatal por aquí Aunque a él no parece importarle Es más, se pirra por ese tipo de mujeres Pero aún así, creo que hay algo especial entre nosotros Lo noto cuando hablamos, cuando nos miramos ¿Pero sabe lo mejor de todo? Lo mejor, con todo lo que está diciendo Se me están quitando las ganas de tirarle los tejos Lo mejor de todo es que no me trata como a un simple objeto No ve en mí unas piernas largas Un cuerpo de valquiria y una cara de diosa Me trata como a una mujer Como todas nos merecemos Es tan delicado, tan detallista Bueno, bueno, déjelo ya Que tanto azúcar me abruma Oiga, ni una palabra a Sam Ya llegará el día en que me dé un beso por sorpresa Y comience una bonita relación entre nosotros ¿Entre nosotros dos? No, entre Sam y yo Me cachis Pero vamos, no se preocupe Que lo de Alcahueta no va conmigo Nos veremos pronto, muñeca ¿Qué remedio, muñeco? Nuestro dióptrico amigo se preguntaba muchísimas cosas Sobre lo que solían meter las mujeres en sus bolsos Es más, desconocía bastantes cosas sobre ellas En ese tema era un completo ignorante Esto... ¿Qué es una mujer? Solo hay dos cosas que enfurezcan a las mujeres Si las toca sin su permiso Una es el bolso Vale, ya comprendo Bolso no tocar Más bien, bolso tocar No dientes Gracias por la aclaración Solía ser una persona respetuosa y afectiva con mis clientes Algunos de los cuales venían a contarme sus secretos y deseos Pero solo cuando habían pedido cita previa conmigo De lo contrario, les daba la bienvenida al estilo Spadez Es decir, apuntando con mi colp directamente a la sien En los dos primeros cajones guardaba los casos que había resuelto con éxito El de más abajo Era el lugar para aquellos casos misteriosos que nunca logré resolver Tales como El caso del político sincero Y el caso del diseñador de juegos modernos Si hubiera metido la mano en alguno de mis archivadores Aparte de Calvo, aquel tipejo sería manco Laura, mi secretaria, era toda una belleza Sin embargo, la parte que más me gustaba de ella Eran aquellas piernas larguísimas De muslos duros y firmes Con un tacto suave Cualquiera que las admirara se le caería el alma al suelo Pero la mesa tapa sus piernas, pues ¡Hala! Os fastidiáis Solo hay dos cosas que... Vale, ya comprendo Más bien... Gracias por la aclaración ¿Qué hace una chica como usted en un sitio como este? Y perdón por el topicazo El detective es mi jefe Pero deduzco que está intentando ligar conmigo No, 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 claro que no Soy todo un caballero Solo era una pregunta inocente Y con un pelín de curiosidad Por supuesto, yo no... Pues respondiendo a su pregunta Trabajar, trabajar y trabajar ¿Algo más? Bueno, ya que me ha fallado la táctica de Shigolo Barato ¿Trabaja usted mucho? Sí, bueno, no me puedo quejar Sé que no es como antes, pero... ¿Y cómo era antes? Pues muy tranquilo A la semana como mucho teníamos un par de visitas Clientes, ¿no? No La señora de la limpieza y el casero reclamando su dinero Pero desde que Sam se encargó con éxito del caso del halcón maltés Su fama creció como la espuma Y desde entonces estamos que no paramos Con decirle que tenemos que dar las visitas a los clientes de dos en dos Fíjese, comenzamos a las ocho de la mañana con los dos primeros clientes Luego cada media hora recibimos otros dos ¡Qué agotador! ¿Y no descansan en todo el día? Claro, tenemos nuestro tiempo para comer abajo en el bar de Joe Pero eso es a la una y media Pero hora y media no da para mucho A mí me gusta después de comer hacer una pequeña tertulia con Sam tomando el café En fin, luego volvemos al trabajo y seguimos igual No paramos hasta las ocho de la noche que cerramos ¿No puede tomarse media hora libre y me cuenta los entresijos de su trabajo más tranquilamente en el bar de Moe ese? De Joe Pero vamos, ¿no decía que no intentaba ligar conmigo? Ah sí, claro, soy un... Caballero Se lo he dicho, ¿no? Queremos ver al detective Bien, ¿tiene usted hora? No, no llevo reloj Además, si lo tuviera con tanto desbarajuste espacio-temporal no creo que funcionara bien No, hombre, me refiero si tenía en visita concertada Ah, sí, claro Ahora vamos, bien ¿Sus nombres, por favor? Mike M. Morton y Mortimer W. Morton Sí, aquí les tengo, pero no para esta hora Lo siento mucho, pero no les toca Como siempre tan eficiente Vaya, ¿y no puede hacernos un huequecito? No hay ningún cliente por aquí que yo vea ¿Y eso qué tiene que ver? Organización y puntualidad es uno de nuestros lemas No querrá usted ahora cambiárnoslo, ¿verdad? No, claro que no Más que nada porque nos lo hizo un publicista y nos cobró un ojo de la cara Laura, mi señor Queremos ver al... Bien, ¿tiene usted hora? No, no llevo reloj No, hombre Ahora vamos bien En realidad no teníamos cita concertada Entonces poco puedo hacer yo por ustedes Solía ser una persona respetuosa y afectiva con mis clientes Algunos de los cuales venían a contarme sus secretos y deseos Pero solo cuando habían pedido cita previa conmigo De lo contrario les daba la bienvenida al estilo Spadez Es decir, apuntando con mi colp directamente a la siena En Spadez, detective privado, no solíamos tirar nada a la papelera Todo servía Cualquier papel con algún dato, recibo, facturas Cualquier cosa podía servir a la hora de resolver un caso Sin embargo allí había algo que le llamó la atención a mi visita sorpresa ¿Qué? ¿Ve algo interesante? Sí, un papelote Creo que me podría servir de ayuda Pues no se corte Anda y cójalo ¡Cuánta amabilidad! ¿De verdad que puedo? Por supuesto Pero antes déjeme llamar al señor Spadez Para que le llene el cuerpo de plomo No deje, deje Que ya capto la idea Bien Que no le vea hurgando de nuevo en ella Ya que estoy rodeado del ambiente de cine negro Vamos a deducir un poco Nombres, si están apuntados, será por algo Clientes, tal vez Sí, son todos los clientes para hoy Clientes, tal vez